Bueno, y el último temita, como les decía, es de la película Aladino y se llama Un Mundo Ideal Si se la sabe, me pueden cantar, ¿eh? Yo te quiero enseñar, este mundo es perdido Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar, cosas maravillosas Con la magia en mi alfombra, vamos a volar Un mundo ideal, será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman, un mundo ideal Tan deslumbante y nuevo Donde ya vi al subir con claridad Que ahora en un mundo ideal Es tú Fabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y vuela hacia Celestial región Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como azul, estrellas que se van Y nunca seré igual Un mundo ideal Un horizonte, nuevo abril Hay que seguir sin fin Hasta el confín Y juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Que compartir Que alcanzar, que contemplar Tú junto a mí Muchas gracias, Nicolás Un buen aplauso para ti Gracias y felicidades Gracias Gracias